No soy la luz que brille la inmensidad Yo soy el sol, no brille la obscuridad Hubo una vez un rey de amor y gloria Con su divina ley quedó en la historia Yo soy la luz que brille la inmensidad Yo soy el sol, no brille la obscuridad El mundo conquistó con su gran hazaña Y a otros asombró con este mundo en la montaña Yo soy la luz que brille la inmensidad Me dijo mi nazareno Yo soy el sol, no brille la obscuridad ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Soy la ruta, el camino por donde vas El 21 de octubre de Panamá caminando a Portobelo yo he de llegar Esa es la ruta, el camino por donde vaya el Nazareno a cargar ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Soy la ruta, el camino por donde vas A bien no mires a quien y si acaso se hace mal Guárdate Esa es la ruta, el camino por donde vas pa' poderte arreglar ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Pregunta pa' cuál Soy la ruta, el camino por donde vas Que lindo mi Nazareno, que lindo mi Nazareno El 21 de octubre, panameño nos veremos y cargaremos ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Pregunta man cuál Soy la ruta, el camino por donde vas Que vive escrito negro de Porto, ve lo escrito de los milagros Y es la ruta, el camino por donde vas Y yo te quiero cargar ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Soy la ruta, el camino por donde vas ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Me pregunta pa' cuál Soy la ruta, el camino por donde vas Ven caminando para acá Si cargado, si cargado tú has de estar Que este es la ruta, el camino por donde vas Yo te voy a aliviar ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Soy la ruta, el camino por donde vas Con la llaneta y con el cholo caminando Voy bailando, ver la ruta, el camino por donde vas Y el nazareno cargar ¿Quién soy yo? ¿Quién será? Bueno, Imajer Rivera ha sido una persona Que aquí en el ámbito musical Entre Panamá Llevó mucho la salsa adentro Que verdaderamente yo siendo un joven Siempre consideré que verdaderamente La salsa venía era de Puerto Rico Pero más sin embargo Él siempre dijo que su segunda patia era Panamá Y aquí lo queríamos tanto Imajer aquí en Panamá Fue muy grande para nosotros Su música, cortijo y su combo Puerto Rico siempre con nosotros, siempre para adelante Aquí lo que es salsa Todo, todo que sea Que venga el puertorro Bueno, el nazareno siempre la gente caminando Va a Puerto Velo con el Cristo Negro Siempre, Imajer, esa es la ruta del camino ¿Cuántas veces tú has hecho la procesión Hasta la iglesia del Cristo Negro? Este año son 50 Y le pido 50 más Dios primero ¿50 años haciendo la procesión? Exacto Yo empecé en 1959 Repartiendo esta devoción Y Maelo No ha internacionalizado Porque antes era Aquí solo el poco Más local Más local El poco se quedaba en casa Pero Maelo repartió el poco Más la fe En Venezuela, Colombia Suramérica Donde quiera que llegue algo de Maelo Ahí está a Puerto Velo Porque él lo identificó Que los panameños Estamos agradecidos de eso Y lo llevamos siempre Aquí todos los días Ustedes escuchan a la radio Las canciones de Imajer Niño de 5 años De 7 años No a él le gusta la música de Imajer Él no quiere rap No quiere nada La música del brujo Es su humildad Se da a querer Él buscaba a los de abajo Y yo Como andaba con él Me dice Vamos a desayunar Yo lo llevaba Para el mercado público A comer yuquita A zancochada A los lugares humildes Mientras que otros Lo querían llevar Para el Jaitón Y no Él me decía Sorolo Vamos Para Netudice Y vamos A las cosas Amos humildes Había una tipa Que cocinaba Bien chévere Que se llama Mayra Que Imajer Le puso El trot de la salsa Y eso fue debido Cocinaba muy rico Y él siempre estaba En el chorillo Un día estamos En una barra Que se llama La Mendoza Y cuando Los chorrilleros Se dieron de cuenta Que estaba mal Allá adentro Se llenó Eso así Y él miró Se da así Y se puso Emocionado Y se puso así Y cuando Lo levantó Me dijo Soros Yo no sabía Que me querían Tanto Eso Fue algo Que le salió De acá No sabía Que los panameños Me querían Tanto Pero con lágrimas Porque para sacarle Lágrimas A ese negro No era fácil Que todas las canciones Que Ismael Cantaba Y que tú Compartiste Con él ¿Cuál es la más Que te llega? El Mesías El Mesías ¿Y por qué? Porque tiene otro mensaje De la de Nazareno No Porque cualquiera Yo ya no El Nazareno Porque me menciona Soy la luz Del camino Por donde va El Nazareno Si bien cargado Estaba Ven para acá Y yo brillo En la oscuridad Eso es Eso es del compositor Johnny Ortiz Está bien Otro dice No El Nazareno No Yo digo Lo que yo siento El Mesías El Mesías Él le daban canciones Y él las terminaba Pero le daba el crédito A la persona ¿Entiendes? Y cuando él grababa Él iba al estudio Metía conga Maraca Huiro Poco le faltó Cogé un instrumento De aire Y Mara Él rellenaba Su trabajo Por eso es que Le salía tan bien ¿Tú entiendes? Él Se iba solo Con su cuadro De la de Nazareno Y lo ponía ahí En el estudio Si él está grabando Él tiene el Nazareno En frente de él Así fue Como Henry William Vio la imagen De la de Nazareno Y le dijo Mara Ahora regreso Mara Y cuando regresó Regresó Con la canción Del Nazareno Y San Miguel Arcángel Son dos temas Que Henry William Hizo Y después Hay más Nadie Vi a Henry William Un guatuzia Así Borincano De este tamaño Tú sabes Yo La veo En dos etapas Con la que tuvo Con Cortín Su combo Hay quienes Le agrada más La primera Y después Su etapa Cuando él se fue Como líder Con él Su propio Su propia Ana Que fue Magnífica También Ya fue otra Tonalidad Vino con otro Ritmo Que se lo Lo arreglo Todos los arreglos De lo que trae el barco Hasta el último Que él hizo Todos los arreglos Lo hizo Javier Vázquez Un cubano Todos los arreglos De lo que trae el barco Hasta el último Que dice Que es dueña De mi inspiración Hasta ahí Lo hizo Javier Vázquez A un show Que daban Los militares Trajo a Richie Ray Bobby Cruz Monguito Roberto Ruena Gratis para el pueblo Y dentro de eso Estaba Maelo Yo fui al estadio olímpico Fui a ver el show de Maelo Porque por eso fue que yo llegué ahí Y cuando estoy Viendo el show En el último número Que va a hacer Mael Que siento una voz Que me habla Y me dice Quiero que vaya Y busca a Maelo Y lo conozca Yo Sé Que yo no sabía Donde ellos tenían Su automóvil Parqueado Y yo salí Y he ido directito Donde estaban ellos Quiere decir Que el hombre Dios Y eso Y el natareno Me Guiaron Mis pasos A buscar Esas ovejas Que ellos querían Que la trayera acá A Portobelo Entonces cuando yo conozco A Maelo El señor Johnny Park Que era un sonero De Manama Le dice Mira Maelo Este es Sorolo Y este me quedaba viendo Así Como por unos segundos Se quedó callado Y le dice al señor Yo me voy con Sorolo Y de ahí Empezó la química Y entonces Ya cuando yo estaba Más junto Yo le hablaba Empecé a hablar Del Cristo Negro Del Cristo Negro Y él Como dice Que tú me hablas Y yo decía No es un Cristo Negro de Portobelo Que hace muchos milagros ¿Se entiende? Y están palpados Los milagros Él me dice Está bien Pues vamos ahí Y un domingo De carnavalito Estaba con su compadre Rafael Cortijo Mi persona Y cabeza El compadre Andy Montañez Y cuando él vio El Cristo Negro Se cayó de rodillas Y empezó a llorar Y llorar Y llorar Y llorar Hasta como que se limpió Entonces de ahí Empezó su devoción De él con el Cristo Negro Y su relación con él Y gracias a Dios Que hubo buena química Y siempre estaré agradecido a Dios Por lo que mal hizo Para con los panameños Que internacionalizó La devoción del Cristo Negro Por lo que casualmente Por eso ustedes están acá Desde el año 70 Metió 10 años corridos Hasta el 80 ¿En algún momento Hizo el tramo Que hacen los penitentes De rodillas? No Él nunca ha dicho Él siempre la caminó La caminó Y cuando iba caminando Que ya entraba A los pueblos Él compraba caña Y tenía una caña Como un batón Y el otro Maticaba la caña Dice Azúcar Lola Ustedes han podido ver Que los niños Los ancianos La juventud Todos los panameños Me admiran mucho Y en los sitios Llego Mira el hermano Ismar Rivera O se confunden Y me dice Oye Tú eres Mal Rivera Que bien Con mucho honor No lo soy Pero es mi hermano Que bien Que es la sangre Que llevo aquí Borincana La mancha de plátano ¿Joder? Yo estaba en un vacilón Yo estaba en un vacilón Y a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía Y empezaba a vacilar No sé de dónde una voz sin escuchar Qué expresión tiene tu rostro Se refleja en la alegría Y está rodeado de tanta hipocresía Es el lazareno Que te da consejos buenos A ti no mires a quién Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Hazle bien a tus amigos Y ofrécele tu amistad Y verás que a ti lo malo Nunca se te acercará En cambio todo lo bueno Contigo siempre estará Óyelo El nazareno me dijo Te cuidaré a mis amigos Lo dijo, me dijo Que hacía mucho bueno conmigo Y mucho malo también me dijo El nazareno me dijo Te cuidaré a mis amigos Tengo cositas lindas y bonitas para ustedes Que son mis queridos amigos El nazareno me dijo Te cuidaré a mis amigos Te cuidaré a mis amigos Dale pa'lante, 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 pa'lante Con un elefante Maygo no dejes que te pude El nazareno me dijo Te cuidaré a mis amigos El nazareno me dijo El nazareno me dijo El nazareno me dijo Te cuidaré a mis amigos Óyelo bien M. Rivera era mi gran amigo Cuando él venía aquí Yo me encontré y conversaba con él siempre ahí Porque él motilaba Ahí motilaba Se motilaba siempre ahí Los guardiaos lo motilaban a él M. Rivera, caramba ¿Y cómo es su nombre? Mi nombre es Chachi Cañate Yo soy cantante también M. Rivera, ¿para qué año fue eso? Fue como en el año de Como en el 83 Siempre ya él venía por aquí ya Por ahí por ese tiempo El grupo de Borín Que le llamaban Y Ismael cuando hizo Su recorrido en la procesión Que usted recuerde ¿De dónde salió M. Rivera? ¿De qué punto salió? Él salía siempre de Río Abajo Siempre salía de Río Abajo Caminando Parqueaba en Sabanita Ahí descansaba en Sabanita Y de ahí venía con Chorolo Y La Negra Bueno, apoyaron con tanto amor El sonero de Imael Rivera Porque él muchas veces Le cantó varias piezas A Portobelo Y por su música tan sabrosa Y bonita que era La gente lo apreciaba Yo principalmente Casi todas las piezas de él Yo me las aprendí Desde chiquito Tú Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Cuறando Han pasado Que yo les daba Que yo les daba ¿Qué te es importante? ¡Ahí que yo les daba Deuftos No sabes Llorar así ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El que fue Det спорт No quieres Me hagas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!